Voy a trabajar un poco lo que son el contexto, los fundamentos y los principios fundamentales de la política curricular de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En qué contexto se desarrolla este proyecto, esta política en realidad de innovación curricular, cuáles son esos fundamentos socioepistemológicos, o sea, esta propuesta se fundamenta en una concepción de conocimiento. Y en términos de política implica una innovación, en términos de innovación se supone una ruptura con reglas, con supuestos, con principios, el pasaje fundamentalmente de un currículum mosaico a un currículum más integrado, flexible, con ciertas reglas en relación a la selección, organización y transmisión del conocimiento. Y algunas reflexiones también en torno a la relación de esta política con la política nacional y algunas reflexiones también en torno a la puesta en acto de esta política, es decir, qué pasa cuando en el pasaje del diseño curricular a la puesta en acción de las propuestas curriculares por los docentes y los estudiantes. ¿Cómo se logra esta integración? ¿Qué estrategias se ponen en juego? En términos de la integración curricular supone, la propuesta curricular está proponiendo integraciones entre disciplinas, entre diferentes tipos de conocimientos, conocimientos científicos y saberes no académicos, saberes cotidianos, saberes de sentido común. Hay una fuerte regionalización del currículum, de las disciplinas. Por eso intento poner en contexto porque hay un gran cambio en las formas de producción de conocimiento y uno de esos cambios tiene que ver con la fuerte aceleración de la producción de conocimiento y también la generación de temas emergentes que son interdisciplinarios, que son llamados por los especialistas en el currículum que son regiones, que son interdisciplinarias y problemáticas como, por ejemplo, el medio ambiente, problemática de derechos humanos. Son problemáticas que exceden a los campos disciplinares y que hoy, por ejemplo, se proponen que transversalicen el currículum. Entonces, una de las propuestas fundamentales es pasar a un currículum que yo llamo rizomático, es decir, más abierto, que no siga una lógica tubular, sino con diferentes caminos, con diferentes aperturas para los estudiantes a través de orientaciones, a partir de materias electivas, porque justamente en este contexto de cambios en las formas de producción de conocimiento se requieren currículos mucho más abiertos y que permitan incorporar lo nuevo sin tener que estar cambiando los planes de estudio todos los años.